¡Alizante! Vengan para acá, señoras y señores. Después de estos rumores sobre el estado de salud de Doña Silvia Pinal, pues bueno, Alejandra Guzmán compartió esta fotografía. ¡Eso! ¡Qué bonita! Siempre sigo aprendiendo de ti. ¡Qué bonita fotografía! Y vemos que ahí están en el ritual de la belleza con la pestaña. ¡No la andaban matando a Doña Silvia, hombre! Sí, nos la andaban matando por ahí con la pestaña y todo en la mesa, ahí arreglándose, poniéndose guapa las dos. Guapísima y enterísima, porque se ve muy sana, se ve muy saludable. La verdad, qué bonito que compartan este tipo de imágenes, porque se ve que son una familia unida. Ya quisiéramos llegar a esa edad de Doña Silvia Pinal. ¡Claro! Y trabajando y lúcida, como siempre, y dispuesta también a darle chamba a toda la gente. Y hablando de chamba, la que ya también agarró fue Alejandra Guzmán, porque va a ofrecer un concierto virtual. Dice, rockeros, acerca el momento que estábamos esperando. El primer y único show virtual que haré está solo a unos días. No se alcanza a imaginar lo que tengo preparado. Y vamos a escucharla. Adelante. Hola, rockeros. Te invito este 3 de julio a ver On Streaming Lado Oscuro. Solo faltan cinco días, o sea que no te olvides de ir a iticket.mx y no te olvides de ir a iticket.mx ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Qué padre! El lado oscuro de Alejandra Guzmán. Me dirán amargado, pero ¿cómo disfrutas un concierto desde tu casa? O sea, no, no entiendo. Pues, ¿cómo has podido? ¿Y en la sala cantas? Tú no tienes unas bocinitas chafas, pues no. Pero si tienes unos bocinones, le trepas. Pásame el contacto para compartirlo, Kike. ¿Cómo disfrutas una película en familia y todo? ¿Es como eso? Pero no, no es lo mismo. A ver. No, pero aún así, si te gusta la música, pues lo disfrutas todavía mucho más. Yo estoy muy de acuerdo con Ángel. Lo importante es estar ahí cerca, sentir la música. Eso. En directo, que te da al artista. Que salpique el sudor y la saliva cuando canta. Ángel, tú casi se puede. Tampoco te emociones. Bueno, termino. Y mientras ella planea trabajar y hablamos de una familia unida, la que no está muy unida, es Frida Sofía. Pero ella presume que sea la portada de esta revista internacional latina, la de People en español, donde dice que obviamente yo no me voy a callar. Y ella dará una entrevista, pues todo lo que ha salido de información, ahora sí que de su propia boca, para que no haya intermediarios. Y pues vamos a ver qué tanto puede haber revelado. Bueno, pero una pregunta. ¿Cobra por este tipo de...? Claro, claro. Le está sacando un letito. Claro, claro. Ni que aprovechar. Yo soy admirador de Alejandra Guzmán. Me gusta su música. Tengo desde el primero hasta el último disco. Y la verdad me da mucha tristeza por la situación que está pasando, porque cuando ella estaba embarazada, me acuerdo que salió con su pancita muy ilusionada, diciendo que estaba esperando a su hija. Y ahorita, ¿en qué momento se transformó todo esto? Pues mira, Frida Sofía está triunfando. ¿Les guste o no les guste? ¿Está consiguiendo lo que era? No, por eso. Pero a ver, nada más dime, ¿canta? No. Bueno, ¿baila? ¿Cuál es el talento? No, bueno. Entonces, ella es famosa. No, no. ¿Cuál era chiste o algo así? No, bueno. ¿Estando? A ver, no se equivoque, no se equivoque. Ella estaba buscando algo y está comenzando también una carrera como cantante. Digo, no ha tenido una suerte de éxito. Pero pisoteando a tu mamá, a tu abuelo, a toda su parentela, por Dios. Ella está dando su versión, la revista le está dando la plataforma y la oportunidad de poder decirlo. Y si la revista le invirtió para que se vendieran, pues enhorabuena y que se embolse esa lana. Estos fueron los famosos. ¡Al instante! Gracias por la información de los famosos. Vamos contigo.